de la capital del estado ciudad victoria muy contentos porque la navidad mágica dos mil catorce ya llegó a Tamaulipas y sobre todo algo muy importante la pista de hielo y me encuentro con el señor Sergio Paz encargado de esta pista ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien aquí muy contento de estar recibiendo principalmente a todos estos jóvenes que desde el domingo que abrió la pista, pista de hielo en navidad mágica edición dos mil catorce pues tenemos la afluencia diaria de estos jóvenes que día con día vienen a disfrutar de este patinaje sobre hielo. Sobre todo que nos encanta porque esa diversión es para chicos y grandes y cabe destacar que el gobierno del estado siempre se preocupa porque estemos muy bien seguros y demás ¿Cómo es el procedimiento? ¿Llegamos? ¿Qué hacemos? Pues mira es muy sencillo es traer toda la actitud y las ganas de venir a disfrutar una tarde o una mañana agradable se viene la familia completa o los jóvenes principalmente y bueno tenemos lo que es una la entrada te damos la bienvenida donde tenemos las chicas que acá están dando el área de la recepción pasan a hacer una firma de una este un documento que les ampara a evitar tener accidentes o pérdida de algunos objetos después posteriormente pasan a que les entreguen sus sus patines y bueno posteriormente hay instructores que los están apoyando para tener el mejor amarre el mejor ajuste de sus patines y evitar algún accidente dentro de la pista me parece espectacular esto porque ven cada detalle para que tú vengas y te diviertas con tu familia me gustaría que mencionara los horarios en la cual está abierta la pista de hielo pues esta pista no descansa tiene horario de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche 30 días consecutivos estaremos trabajando abrió el día domingo y hasta el día seis de enero trabajando en esta pista de hielo muchos nos hemos preguntado la pista de hielo tiene algún costo no obviate que gracias a este buen gobierno que encabeza nuestro amigo el ingeniero egidio torre cantú y sin duda nuestra amiga la señora marea el pilar gonzález de torre han hecho los esfuerzos para que esta pista una vez más en esta edición 2014 sea un evento totalmente gratuito para todas las familias tamolipecas las familias turísticas que vienen a visitarnos aquí a la capital invitamos a toda la bandera del mante a que se venga acá a la capital del estado a darse pues una diversión sobre todo gratuita entretenida y de ambiente familiar y seguramente va a haber una que otra caída pero pues va a estar algo bueno ahora se van a divertir claro que si es parte del show como dicen por ahí los jóvenes y bueno pues te digo este esta pista ice mountain que llega una vez más a ciudad victoria con patines nuevos este música iluminación lo mejor de los instructores y bueno pues la mejor de las atenciones a todas las familias que nos acompañan como me brincas y me tiraste a la pared me dijiste que te agarre los pies y que te ponga al revés que maníaca la flaca como contratar y van oye tengo un poquito de miedo porque es la primera vez que estoy aprendiendo a patinar primeramente muchas gracias por la entrevista comenta nos acerca de los que somos amateurs en esto no pues la verdad aprender a patinar en hielo es muy sencillo lo primero que tienes que hacer pues es perderle poquito el miedo obviamente si sabe sabiendo que si te vas a caer pues te va a doler es como cuando aprendiste a caminar o sea desde que te vas a caer te vas a caer pero te voy a dar unos tips básicos para que lo puedas hacer más fácilmente y como aprender a caer y como evitar caerte casa atento porque cuando venga para acá no quiero que se nos anden cayendo lo primero es pues como que dice tener fuerza en las rodillas como que no temblar no temblar exacto bien duro los tobillos y ahora ok vamos a flexionar un poco las rodillas tampoco las rodillas y vamos a empezar a caminar como los pinguinitos hacia los laditos hacia el resto muy bien acuerda algo así más o menos y vamos bueno después de perder el tiempo así que dije que te ibas a caer es importantísimo no desesperarnos y no aventarnos hacia adelante sólo bajar a las rodillas bueno a ver creo que nos quedamos en el pase donde íbamos caminando como unos pingüinitos ok vas muy bien ahora sí inténtalo como los pingüinitos exacto exacto despacito si sientes que te vas a caer nada más bajas poquito ahí está el esencial y después bueno ya que dominamos esto que seguiría hacerlo un poco más rápido para que para agarrar un poco de velocidad vamos me encuentro con más la manera como está muy bien muy bien no 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 como que bien apagados como está muy bien oigan se ha divertido aquí en la pista de hielo si si muy divertido muy bien vengan a ver tenos una vueltecita por favor con los patines ahí está checate mira no que el hija no importa amigo entra en toda la actitud muy bien a ver venga para acá amigo que me saqué le hice a todos los los demantes para que vengan acá puede que vengan a la pista de hielo porque es muy divertida pero como daré una vuelta a ver si vuelta ahí ahí está que le quiere decir a toda la gente si que se vengan todos porque y a una amiguita que anda por acá a camarita captala por allá anda hasta ahí viene enamorada yo no puedo mover de aquí porque me voy a caer nos invitamos a caer jajajajaja por todo para ustedes dalo gonzález en cámara daniel para sonarán i'm dancing so